Hola, mi nombre es Tony Martínez, soy estratega de ventas y consultor internacional y este agosto 1 estaré aquí en Los Cabos dando un evento llamado Fearless que es para emprendedores y vendedores. Vamos a ser cinco oradores en los cuales vamos a enfocarnos en temas de ventas, estrategias muy prácticas que tú vas a poder usar inmediatamente y aplicarlas hacia tu propio éxito. La perspectiva es todo. ¿Cómo percibes el mundo y cuál es tu lugar? ¿Cómo yo iba a eventos similares? Digo similares porque hay muchos que se hacen muy tradicionales, contratan a gente de renombre, gente de... Sí, vendedores que a lo mejor fueron vendedores hace años, ahorita a lo mejor ya son emprendedores muy exitosos, gente famosa y creo que a todos nos inspira a escucharlos. Pero yo iba a estos eventos y sentía como que no podía yo relacionarme con ellos porque o ya estaban en un nivel muy alto donde ya no me relacionaba yo con ellos o simplemente sentía que ellos no entendían nuestra industria. Entonces el lenguaje que hablaban no me tocaba a mí y yo quería cosas que yo podría aplicar hoy en mi negocio. Entonces lo inspiró, yo creo que la frustración de sentir que no estaba yo escuchando o aprendiendo cosas efectivas para mi industria. Y de ahí nace la idea. Le digo a mi mentor Neil que si se atreve a hacerlo conmigo, él es una persona que también es apasionado por esto. Y me dice, ¿sabes qué, Tony? Me encantaría. ¿Y cómo le hacemos? Entonces dije, bueno, pues hay que abrirlo a todos los tiempos compartidos y por qué no a quien quiera venir. Entonces hicimos el primer evento, de ahí salió el nombre Fearless. Le dije, Neil, tenemos que pensar fuera de la caja, we have to be fearless. Y me dijo, Amin. Y a mi sorpresa, nosotros esperábamos 80 personas, es más, máximo. Dijimos que con 60 ya era ganancia, no tanto económicamente, sino ganancia, decir, logramos impacto. Llegaron 130 personas, había gente parada, y ahí fue cuando vi que estábamos pensando muy pequeño. Y el siguiente año, inmediatamente, le cambiamos todo y tuvimos 500 personas en el segundo año. Ese es el cuarto año, sin embargo, sería el quinto Fearless y el primero en Los Cabos. Yo viví hace como 12 años aquí. Me gusta el crecimiento que ha tenido porque lo veo que ha sido muy orgánico. No fue algo que salió fuera de control, a como lo veo yo. Todo lo que se está desarrollando aquí, especialmente San José del Cabo, es wow, impresionante. Los hoteles, la magnitud, la belleza, y creo que uno ha perdido el toque de lo que es San José. Es un pueblo muy lindo. Y Cabo, Cabo, no lo veo, no vi mucho que cambió. Ciertas cosas sí se ven, pero me gusta mucho San José. El éxito para mí es un lugar de paz y felicidad interna. Creo que el éxito no lo puedes medir con dinero ni con estatus. Yo creo que eso se mide con tu nivel de felicidad. Ahora, si la felicidad para uno es viajar, conocer nuevos lugares, entonces a lo mejor vas a ocupar finanzas para poder hacerlo, pero creo que esas, y sí, juega una parte de, porque creo que el dinero te puede abrir las puertas a muchas cosas, poder ayudar a otros, poder viajar y poder vivir y tener el estilo de vida que tú quieres. Entonces, si lo incluyes en eso, sí también es parte de. En mi caso, sí creo que juega una parte importante, pero definitivamente todo empieza con yo sentirme bien. Tú puedes leer todos los libros, tú puedes tomar todos los cursos, tú puedes aprender todos los estrategias, pero si no tienes la convicción interna y la confianza de la confianza, no de eso no es lo que pasa. No de eso. No de eso.